y no yo no estoy preparado guardia toro podría ser guardia conejo de ese guarda un guardia toro me va a dar verdad medio vale y tengo a la calabaza que me cura ok ok vale vale ahora tengo por cierto aquí un era con l1 no 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 o si si era con l1 si vale perfecto o más gilipollas que pasa todo de mierda vivan los monos coño hijo puta madre ah me tenia que coger esa es la habilidad que tengo que aprender no? yo es el viejo eh puto amo creo que y movilización bueno creo que queda claro te me hace raro ver a julián con esa imagen julián cámbiate la imagen ponte la que tenias y descansa bro nos vemos ostias 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 muy buenas señor científico bienvenido bueno va 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 wow vamos a probar a lanzar el lejit wow mal sitio pero le puedo dar está está muy guapo que puedes hacerlo cuando te salga de la polla está muy muy crema eso eh te va a doler eh jode que si te va a doler tremenda hostia te diga vale ah o 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 . � o o niew ¡Suscríbete!